Verano, el verano es azul, no matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul, you know how this, baby, come on. She's moving like a rockstar, moving as a pornstar, dale go, you don't stop, ya no te pares, dale mami, mueve loca, bésame la boca, fuerte como roca, verano azul pa' ti, pa' mí, baila misoca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, bebamos de mi copa, ya mueveme la popa, me gusta como tú, perreando con calú, faldita y camisú, ya no hay tabú. You know how this, baby, come on. El verano es azul, amanecí maraverado, latinoamericano, y el sol es mexicano, quemando con las manos, los labios no besamos, ahora sí que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío, ay, qué lío, tú me quitabas el frío, por tu curvita me guío, dices que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando, lo mío duro y lo tuyo blando, dulce como el mango, ¿tú qué estás hablando? Si fue culpa tuya, no me montes la bulla, yo no sabía que tú eras suya, cuando llegó la patrulla, señor agente me puso caliente, yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunta a la gente. She's moving like a rockstar, moving as a punkstar, dale go, you don't stop. Ya no te paro, dale mami, muy loca, besame la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mi baila, mi soca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, bebamos de mi copa, ya móveme la popa. Me gusta como tú, perriendo poca luz, faldita y camisú, ya no hay tabú. 1, 2, 3, 4. She's moving like a rockstar, moving as a punkstar, dale go, you don't stop. Ya no te paro, dale mami, muy loca, besame la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mi baila, mi soca, la mano arriba loca, ya quítate la ropa, bebamos de mi copa, ya móveme la popa. Me gusta como tú, perriendo poca luz, faldita y camisú, ya no hay tabú. No hay tabú. No hay tabú. Tienes con la mano arriba rockstar. Me gusta como tú, pero hay otras tabú. Me gusta. Me gusta como tú. Me gusta como tú.